¡Suscríbete al canal! Cuando tengas algo nuevo y malo, te traeré. Hasta entonces, voy a rockar. ¿No te gusta la música? ¿Quieres este bebé? Supongo que no me escucha. ¡Hey, hermano! ¿Qué es tu damage? Hombre, vea este nuevo bebé. Es verdadero, grande verdadero. Te haré un favor y te traeré. ¿Te harías eso para mí? ¡Oh, malo! ¿Qué quieres traer? Tubular. Vamos a decirle por las gafas, a ver... ¡Gag me! ¡Your glasses totally make you look like a dweeb! No, duh! Eh... Take the glasses, then. Quick, before anyone notices I have them. First, here's my used gum for your collection. Eh... I don't have a gum collection. Eh... Never mind that. Now give me that bear so I rock it out. Sure. Dweeb, dude. Er... Gnarlicious. Er... I can't keep this up. Let's get this over with. Here it is. Sweet. You're ace. Later, dude. Chao Pescado nos dice, bueno, como veis, se pira. Necesitábamos las gafas. Se sabía yo que eran las gafas lo que íbamos a necesitar, porque... De hecho, antes nos ha dado la pista de que solamente con las gafas ya no te reconocen. Vemos el chicle pegajoso. Vamos a usar las gafas. Vemos que hace una gracia haciendo alusión a Zack McCracken. Vamos a hablar de nuevo con el gerente. Vamos a decirles que queremos una habitación. Voy a ver. Ok, señor. ¿Qué es tu nombre, Abu, por el booking? Podemos poner Emilio Estevez, Franklin... Frank Zappa, George Michael, Robert Palmer. Vamos a poner George Michael. George Michael. ¡De supuesto, señor Michael! Tenemos una hermosa 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 por ti, en el cuarto cuarto. Tu hermosa ha sido fitida con el nuevo, state-of-the-art, Abu Hotel Tron 3000. Es una nueva tecnología, Abu, que todavía estamos fitiendo las habitaciones en el cuarto cuarto. ¿Cómo puedo ser Abu de servicio? Vamos a hacer esta pregunta por si acaso. ¿Hay alguna seguridad en el hotel? No, certainly no, Mr. Michael. Oh, we have our state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000 system, which creates a VHS video of your entire stay with us. Sounds like surveillance to me. How much you ask? For just 1999, you get a unique record of your trip highlights to share with friends, Abu, back home. It's such a new system that we're still installing it on the tenth, Abu floor. Since you won't want to miss a second of your amazing Abu stay here, we recommend that guests do not visit the tenth floor. Bueno, bueno, bueno. Hay que ver eso de la planta 10. Lo de la fotocopia sabemos que de momento nada. Vamos a echar un vistazo. Bueno, ya tenemos una tarjeta llave de la habitación 807, planta número 8. Vamos a ver si podemos subir por aquí o algo. Bueno, vamos a ver si podemos coger el radiocassette también. Pues no se puede. Vamos a subir por aquí a ver qué hay. Por aquí no hay nada. Hay un salón de actos. El ascensor. Y el botón de llamada al ascensor. Vamos a ver lo del salón de actos. Vale, está cerrada. Vamos a usar el ascensor. Y vamos a subir para arriba. Vamos a subir a la planta 10, que es donde nos ha dicho que no subamos. Vemos que este juego está hecho de puta madre. ¿Por qué no pueden seguir haciendo juegos así? Con estos gráficos y con la tecnología actual. No lo entiendo. Bueno, vemos que estamos en la planta 10. Hay un televisor roto. Una foto de ejemplo de una habitación estándar. Dice que los contratores deberían usar estas fotos para configurar las habitaciones correctamente. Así que el tronco de hotel puede determinar cuando una habitación no es limpia. Bueno, como veis tienen un sistema de vigilancia que ni la hacía hoy en día. Vamos a ver si podemos cogerlo. Si efectivamente. Es una foto de una habitación limpia deluxe hotel. Vamos a entrar en las habitaciones. Como vemos están todas abiertas. Se ve bien para mí. Vamos a mirar el listing. Bueno, es el de siempre. Tenemos una radio. Material de escritorio. Vamos a ir picoteando todo lo que veamos. Necesitamos papel. ¿Quién es el mayor de ellos? ¿Quién es el mayor de ellos? ¿El vaso de un toalete? Las cosas no son más increíbles que eso. No puedo empujar eso. Se ve bien para mí. Es un hotel estacionario. Es decir, es un pedazo de papel blanco. Bueno, tenemos un folio en blanco. Con lo cual creo que ya podremos hacer esa fotocopia. No obstante. Vamos a ver que hay por aquí. Tenemos la radio. Vale, vamos a salir. Esto parece de ellos de tentacle. Y bueno, vemos que aquí hay más folio. Vamos a ver. Podemos cogerlo también. No sé si va a haber algún puzzle con lo de la fotocopiadora o qué. Vamos a ver. Vamos a cogerlos todos. Si nos dejan cogerlos será por algo. Bueno, claro que no creo que sea un solo folio lo que necesitemos. Vamos a entrar aquí. Y hacemos lo mismo en las otras habitaciones también. Son todas iguales como veis. Nos han dicho que aquí no había cámaras. Entonces no nos estarán viendo hacer todo esto. Habitación 1009. Y vamos a ir también a buscar, a ver las otras plantas. Vamos a ver la planta 8 que es en la que estamos nosotros. Porque como veis esta planta por ejemplo si están cerradas las puertas. A ver qué habitación era. 807. Ahí está, vamos a utilizar la tarjeta llave. Y bueno, como veis suena el teléfono. A ver quién es. Hola. Sí. Bueno. Bueno, tenemos que hacer que la cámara no grabe. Hay que inutilizarla. Vale. A ver. Vale. Necesitamos algo para sujetarlo, pero ya sabemos lo que hay que hacer. Poner una de esas fotos. Vale. Tenemos el chicle. Vale. A ver ahora. A ver. A ver. ¿Qué fue eso? Creo que no era nada. Parece que las máquinas de Tron funcionan perfectamente. No, la acción. Perfecto. Ahora Chuck no tendrá idea de lo que hago en mi reunión. Solo tengo que obtener una copia de ese prospectus para que pueda mantener mi original. Luego estaré listo de llamar a los inversores y dejan saber que podemos comenzar la reunión. ¿Estás feliz ahora? ¡Hace todo lo que has pedido! Bueno, vemos que hay algo muy raro, pero que muy raro en este pueblo. Vamos a salir y vamos a ir a la recepción. No sé qué es la P. Uy, uy, uy. Esto se vuelve loco. Vale, el ático está estropeado. Vamos a ver si ahora tenemos papel para hacer fotocopias. Con esto. Electricidad estática, un vaso de agua. El culo de este juguete, jejeje. Este documento de prospectus. ¡Cierto, thingaboo! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Voy a volver en un jiffy, aboo! Bueno, pues estaba hecho para que cogiéramos todas, pero solo hacía falta una, en realidad. Vamos a nuestra habitación. Porque creo que el recuerdo de este hombre, de Franklin, se va a terminar ya. En breve. Vamos a entrar en la habitación. Y vamos a utilizar el teléfono. Vamos a ver esta escena. ¿Qué? ¡Voy a ser, simple, viejo Franklin! ¡No! ¡Eso fue rápido! ¡Oh, es tú! ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¡Lol! Franklin nunca lo ha visto de nuevo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, nos ha saltado un logro Bueno, completar el recuerdo de Franklin Vamos a hacer estas preguntas Estamos de nuevo con la Angela Ray Vamos a decir que estamos investigando aún Bueno, vamos a decir esto No nos quiere contestar, ¿eh? Vamos a decir que cuál es el pseudónimo Aunque sabemos cuál es Vamos a decir esto Habrá que utilizarla, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil de obtener información de ti? Vamos a llamarlo una entrevista de trabajo Como he dicho, necesito buenos reportes Así que no tengo que correr por toda la provincia No tengo tiempo para ser un reporte de noticias Muy bien, pero tú sabes dónde encontrarme Vamos a seguir hablando Porque eso ya lo hemos dicho ¿Qué es nuevo en la noticia? Eh, solo un montón de reportes sobre la actividad paranormal aquí en el hotel No les doy mucha credencia Gracias por toda la información Nos vemos luego Si encuentras algo publicable Stop by the Nickel Y me lo vamos a contar Sí, a ti te lo vamos a contar Después de que no nos has dejado coger el mapa Y nos has hecho la vida imposible Vamos a continuar Bueno, vamos a dejarlo por aquí, de hecho Y vamos a continuar en el próximo episodio Espero que os haya gustado este Si ha sido así, darle a like Compartirlo por las redes sociales Y con los amigos Comentar lo que queráis Y si os gusta el canal Os agradezco que os suscribáis Un saludo a Eladink, amigos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.